Hermanos y hermanas, Paz y Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Última semana histórica de Jesús de Nazaret, hoy miércoles santo. Siempre me llama la atención este concepto. Última semana histórica de Jesús de Nazaret, su última semana. Y en esta última semana, hermanos y hermanas, Él salva a la humanidad, Él redime a la humanidad. Por eso debemos vivirla intensamente y sobre todo, hermanos y hermanas, que este acontecimiento que se dio hace alrededor de dos mil años, en un lugar determinado de la humanidad que conocemos, de la civilización humana que conocemos, la tierra santa, el pueblo de Dios, este acontecimiento se haga eficaz en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Y por eso esta preparación de 40 días, esta preparación de intensa, hermanos y hermanas, la liturgia, la santa eucaristía, la liturgia de las horas que recomendamos, los actos penitenciales, retiros, o sea, la iglesia se pone en movimiento, hermanos y hermanas, para preparar adecuadamente a sus ovejas. Preparar adecuadamente a su feligresía. ¿Para qué? Para que este magno acontecimiento en la historia de la humanidad se realice en nosotros, hermanos y hermanas, la redención y la filiación divina. Redención y filiación divina. Hermanos y hermanas, aprovechemos, ya mañana, jueves, aperturamos el misterio pascual. Mañana, jueves, con la misa vespertina, es la entrada del misterio pascual. La santa misa del lavatorio de los pies, donde Jesús instituye estos dos sacramentos, la eucaristía y el sacramento del orden. Eucaristía y sacramento del orden. Démonos prisa, hermanos y hermanas, démonos prisa, no perdamos el tiempo. Vivamos intensamente la última semana histórica de Jesús. una semana que en vida, en su vida, vivió él el domingo, cuando entra a Jerusalén, lunes, martes y miércoles, tres días y jueves, sumamente conflictivos. El jueves, en la noche, en la tardecita, en su última cena, donde instituye la eucaristía y el sacramento del orden, y luego el viernes. El viernes muere ya, en la tarde. Es decir, que la última semana histórica, Jesús no la vivió completamente, porque no vivió el sábado. No vivió el sábado. El sábado estaba muerto, debajo de la tierra. Y el domingo, el viernes, a las tres de la tarde, que la vida, la última semana histórica de Jesús, concluye el martes, el viernes, a las tres de la tarde. Ahí concluye la semana histórica. Entonces, el viernes ya es enterrado. La tarde está, está en el vientre de la Madre Tierra. Es un misterio grande, hermanos y hermanas. La Semana Santa, un misterio, que asedió en el vientre de la tierra. Como dijo Jesús, ¿verdad? El signo, así como Joná estuvo tres días en el vientre de una ballena, hermana ballena, pez grande. Así, el lío del hombre, va a estar tres días en el vientre de la Madre Tierra. Entonces, conocemos, ¿verdad? Los misterios de la salvación. El sábado, el reposa. Viernes, en la tarde, todo el sábado, el reposa. En el vientre de la Madre Tierra. Y luego, ya el domingo, de madrugada, eres su cita. Eres su cita. Entonces, repito, hermanos y hermanas, aprovechemos, ya hoy es miércoles santo. Aprovechemos el día de hoy, el día de mañana. El jueves nos introducimos con profundidad en el misterio de la Eucaristía, del buen sacerdotal. Y a vivir. A vivir para que, esto es lo que me interesa, me interesa subrayar, insistir, y sobre todo, vivir juntos. Vivir. Para que, el para qué, que el para qué se haga real en nosotros, que nazcamos de nuevo, hermanos y hermanas. El nuevo nacimiento. El hombre nuevo, portador de una nueva conciencia, la filación divina. Mujer, portadora de una nueva conciencia, la filación divina. Y el para qué, hermanos y hermanas, el para qué es la redención y la filación divina. Ese texto que ustedes saben, como yo de memoria, pero no es solo saberlo, sino vivirlo. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Este él para qué. Redención y filiación. Hermanos y hermanas, vivamos intensamente la última semana histórica de Jesús. Sumerjámonos en su misterio para que ese misterio tenga incidencia en nuestras vidas. y nosotros y nosotras nos experimentemos como hombres redimidos, mujeres redimidas, portadores de una nueva conciencia. El hombre redimido es portador de una nueva conciencia, la filiación divina. La mujer redimida es portadora de una nueva conciencia, la filiación divina. Todo lo que explicamos nosotros en esta espiritualidad se da, hermanos y hermanas, en la Pascua que comenzamos el jueves en la tarde. La Biblia nos ilumina. Hoy tenemos un texto hermosísimo, hermanos y hermanas, Juan 10, 30. Un texto archi comentado. es un versículo sumamente corto, pero ¿cuánta densidad en este versículo corto? Yo y el Padre somos uno. La unidad en la Santísima Trinidad. No hay dos dioses, tres dioses, ni cinco dioses. Un solo Dios. Un solo Dios con una naturaleza. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que la naturaleza como la naturaleza humana nos permite comprender la naturaleza, la unidad de la naturaleza humana nos permite comprender la unidad de la naturaleza divina. No hay dos naturalezas humanas. Hay una sola. Una naturaleza humana poseída por más de mil millones de, perdón, por más de siete mil millones de seres humanos. y aquí está también la diversidad. O sea, ¿hay dos naturalezas humanas? No, no. Hay una naturaleza humana, una sola, poseída por cada ser humano. lo mismo, hay una naturaleza divina poseída por tres personas. Tres personas. Y claro, una diferencia sustancial, ¿verdad? la naturaleza humana, mientras exista en la historia, seguirá reproduciendo seres humanos, pero no la naturaleza divina. O sea, no habrá más, no habrá más personas. No habrá más personas. La naturaleza divina, tres de toda la eternidad. Y no más. Tres y no más. Entonces, dice Jesús, yo y el Padre somos uno. O sea, la unidad de sustancia, la unidad en el poder, la unidad en la belleza, la unidad en la inteligencia, la unidad en la eternidad. Somos uno. Entonces, como explica muy bien la Biblia de Jerusalén, lean el comentario, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Jesús está diciendo en el fondo último, yo soy Dios. Y más, esto en Juan, Juan comienza su evangelio diciendo, el Padre y yo, en el principio existía la palabra y la palabra estaba vuelta a Dios y la palabra era Dios. Jesús es Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Entonces, sabemos, hermanos y hermanas, por la teología, por la enseñanza de la Santa María Iglesia, que lo único diferente en Dios es la persona. O sea, el Padre es el Padre, no es el Hijo. el Hijo es el Hijo, no es el Espíritu Santo ni el Padre. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, es el Espíritu Santo. Tres personas, diferentes realmente, y esto es lo que posibilita y lo que hace posible la eternidad, la diversidad en Dios. o sea, la diversidad en Dios está, hermanos y hermanas, en la persona. Como la diversidad en la naturaleza humana está en la persona. O sea, yo soy un ser humano, yo no soy diferente a otro ser humano, tenemos la misma naturaleza. Ahora, mi persona sí es única en lo más de mil millones de seres humanos. Jesús y el Padre son uno, uno también en la Santísima y Eterna Trinidad. Hermanos y hermanas, que el mismo Espíritu Santo nos ilumine, que el mismo Espíritu Santo nos guíe en la comprensión de este gran misterio de la unidad y de la Trinidad de Dios. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra oración de la filiación divina y en este tiempo ahondemos, hermanos y hermanas, porque la verdad es que queremos ya despertar, que llegue la hora, así como llegó la hora de Jesús el Viernes Santo, tres de la tarde, también que llegue nuestra hora, la hora de la iluminación, la hora del despertar, la hora de entrar en el estado de santidad. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, sentir, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, celebrando la última semana histórica de Jesús, hoy, miércoles santo, la Santa María Iglesia nos da el texto de la traición de Judas según San Mateo. Ayer vimos la traición de Judas según San Juan. Hoy, según San Mateo, ya explicábamos ayer, nos repetimos que la Iglesia en su pedagogía nos presenta esta traición de un apóstol frustrado. Nos presenta su traición según la versión de dos testigos que tuvieron allí presente, Juan y Mateo, los únicos dos evangelistas apóstoles. Sabemos que Marcos no fue apóstol, tampoco Lucas. Hermanos, hermanas, siempre llama la atención este acontecimiento de la traición de Judas. la traición de Judas. Un apóstol. Y llama la atención porque, oye, ¿cómo es posible un hombre conviviendo con Dios sea capaz de tal pecado y morir en la desesperación sin la confianza en Dios? Porque realmente, hermanos y hermanas, Judas, según el mismo Mateo, Judas se arrepintió del pecado. Él lo reconoce. He vendido sangre inocente, he entregado sangre inocente. Pero lo que pasa, lo que pasó en Judas, fue que se no confió, se desesperó y no confió en la misericordia de Dios. Aquí está el misterio de este hombre. Y esto es importante porque muchas veces podemos actuar como Judas. Como sumergirme en mi propia pecaminosidad, sumergirme en mi propia oscuridad y no dar el salto a otra dimensión. Porque, hermanos y hermanas, esto lo podemos afirmar, si Judas no se hubiese desesperado y da el salto cualitativo, utilizamos este término que tanto nos gusta, ¿verdad? El salto cualitativo. Y si afuera la misericordia de Dios, hoy habláramos de Judas como San Judas Iscariote. Como San Judas Iscariote. Entonces, no hablamos, esto es importante, hermanos y hermanas, porque el, sea Judas, claro, nosotros, la iglesia no habla de que está condenado en el infierno. Pero la situación de Judas es realmente sumamente complicada porque dice Jesús en el mismo evangelio de Mateo que estamos analizando, que más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¡Wow! Entonces, cuando eso sale de la boca del maestro, la verdad, es una situación difícil. pero a pesar de eso, la iglesia no coloca a Judas en el infierno. Eso lo deja, o sea, el infierno, hermanos y hermanas, es algo tan misterioso en la realidad del ser humano que la iglesia no coloca a nadie, la iglesia firma como un doma de fe, o sea, el infierno existe. La iglesia no niega el infierno, pero no coloca a nadie en el infierno. Como la iglesia tiene autoridad para colocar a alguien en el paraíso, los santos, pero la iglesia no tiene autoridad, por ejemplo, de Trujillo, Hitler, todos esos hombres malos, colocarlos en el infierno. No, la iglesia solo deja a Dios. O sea, admitimos que existe, pero no colocamos a nadie allí. Pero ahora lo que nos interesa explicar, hermanos y hermanas, es que la tragedia de Judas, la tragedia de Judas, como final, no está tanto en haber entregado a Jesús, sino en no haber confiado en la misericordia de Dios. Es fácil de entender, ¿verdad? Claro, el pecado produce la tragedia de Judas, que fue el pecado que produjo esta tragedia, ¿verdad? Como el hombre sumergido en la oscuridad, como no confía en la trascendencia, en la misericordia de Dios. Entonces, repito, la tragedia última de Judas, última, no estuvo en haber cometido el pecado. No. ¿Por qué? Yo siempre digo, hermanos y hermanas, y sí, lo creo, aunque algunos dicen, Frank, yo creo que no, yo no estoy de acuerdo con usted en esto, pero mi profesor de Sagrada Escritura, un biblista profundo, el padre Veiga, jesuita, doctor en Biblia, o sea, un, le llamábamos allá en el seminario el Jirabino, un doctor en Biblia. Él nos decía que había una teoría de algunos esejetas que dicen que el pecado de Judas fue menor que el pecado de Pedro. Y yo creo esto, hermanos y hermanas, que Pedro, su pecado fue mayor, la triple negación que la traición de Judas. ¿Cuál es la diferencia? Que Pedro no se sumergió en la desesperación, sino que el pedo dio un salto y se afegiró no a su propia oscuridad, sino que se confió en la misericordia de Dios. Esta es la diferencia. Entonces, de Judas aprendemos, hermanos y hermanas, que por más oscuro que yo esté, no, no, yo puedo salir de eso afegirándome a la misericordia de Dios. Porque, repito, hermanos y hermanas, si Judas se afuera a la misericordia de Dios y hubiese hecho como Pedro, hoy hubiese sido San Judas Iscariote a pesar de la traición, hermanos y hermanas. Repito, no lo mandamos al infierno porque no tenemos autoridad como iglesia, digo, el Papa, ¿verdad? Podría ser, el Papa, nadie lo ha hecho todavía, ni lo va a hacer. Pero, o sea, no hablamos de San Judas Iscariote como hablamos de San Pedro. No hablamos de San Pedro. Pero, ilustrado por un rabino, padre Jesús Vega, jesuita de alto vuelo académico, bíblico, yo creo que el pecado de Pedro fue mayor que el de Judas, mayor, apóstata, apóstata. Pedro se arrepiente y se confía en la misericordia de Dios. Judas se arrepiente pero no confía en la misericordia de Dios, se queda encerrado en esta oscuridad. fue algo como si un punto muy importante para la psicología. Para la psicología. Como una persona y esto provoca realmente el suicidio en muchos seres humanos. El suicidio, o sea, el suicidio es esto, como aferrarse a sí mismo, no dar el salto a una trascendencia y si uno se suscita de confiarse en la misericordia de Dios. Bien, hermanos, hermanas, que este hecho de Judas nos ayude a confiar en Dios. No importa la gravedad del pecado. Creo que la lección más importante es esta. La tragedia última de Judas no fue el haber negado, el haber traicionado a Jesús. La tragedia última de Judas fue no aferrarse a la misericordia de Dios. O sea, aferrémonos a la misericordia de Dios y seremos salvados. Repito, hermanos, una verdad, si Judas se hubiese aferrado a la misericordia de Dios, hoy hablábamos de él como San Judas, ¿cómo hablamos de San Pedro? Y si hubo dos seres humanos que cometieron dos gravísimos pecados, Pedro y Judas, pero Pedro se aferró a la misericordia de Dios. Entonces, esto también, hermanos, hermanas, es como, wow, hasta qué punto la misericordia de Dios salva. No hay pecado que la misericordia de Dios nos supere. Bien, hermanos, hermanas, vivamos intensamente la última semana histórica de Jesús y confiemos en la misericordia de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre sus rostros, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén. Amén. Amén.